Vamos a ver los factores que afectan la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces recordemos que en el eje de las 10 tenemos el porcentaje de saturación de la hemoglobina y en el eje de las X tenemos la presión, la presión de oxígeno molecular. Ahora la curva es más o menos como así. Aquí, entonces podemos hacer que la curva se gire a la izquierda o se gire a la derecha, dependiendo de ciertos factores. Entonces la curva de disociación de la hemoglobina, primero cuando tenemos como 20 mililitros de mercurio, aquí 20 mililitros de mercurio, eso quiere decir que el porcentaje de saturación es como el 50%. O sea que de todas las hemoglobinas que tenemos, 50% van a estar 100% saturadas. Entonces recordemos que tenemos un vaso capilar, tenemos las hemoglobinas y no todas las hemoglobinas están 100% saturadas. O sea, la hemoglobina, cada hemoglobina puede cargar 4 moléculas de oxígeno, pero no todas las hemoglobinas que tenemos están cargando las 4 moléculas de oxígeno. Por ejemplo, esta tiene una molécula de oxígeno, esta tiene 3 moléculas de oxígeno, esta tiene 4 y esta tiene 2. Entonces no todas las hemoglobinas están totalmente saturadas. O sea, el máximo número de oxígenos moleculares que pueden transportar son 4, pero no todas están saturadas. Entonces cuando tenemos que la presión de aquí de la arteria son 20 mililitros de mercurio, la presión de oxígeno es cuando la mitad de todas las hemoglobinas que tenemos están totalmente saturadas. O sea, cuando digamos, ya que tenemos 4 moléculas de hemoglobina, entonces cuando llegamos a 50% de saturación, esto es que 2 moléculas de hemoglobina van a estar 100% saturadas. O sea, que 2 ya van a tener sus 4 moléculas de oxígeno. Esto es cuando decimos 50% de saturación. Esto es que la mitad de las hemoglobinas están totalmente saturadas. Pero bueno, estos están los 20 mililitros de mercurio de presión de oxígeno aquí en la arteria. Ahora, la escura de la hemoglobina, dependiendo de que si tenemos un aumento de la afinidad de oxígeno, la vamos a jalar hacia la izquierda. Y si tenemos una disminución de la afinidad de oxígeno, la vamos a pasar hacia la derecha. Entonces, primero vamos a ver los factores que hacen que la curva de disociación se gire hacia la derecha. Esto es cuando tenemos un aumento, un aumento de hidrogeniones, un aumento de la temperatura, un aumento de la concentración de bióxido de carbono, o un aumento de las, bueno, en condiciones donde el paciente está a altas altitudes, y un aumento de la concentración de una molécula que es el 2,3-bisfosfoglicerato, 2,3-bisfosfoglicerato. Entonces, todas estas aumentan, bueno, algunas aumentan la afinidad, disminuyen, disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y otras compiten por el oxígeno. Entonces, tenemos aquí está la hemoglobina, aquí está la hemoglobina, y aquí está transportando un oxígeno. Depende de la afinidad que tenga la hemoglobina por el oxígeno, qué tanto puede soltar el oxígeno. Porque la hemoglobina tiene cierta afinidad por el oxígeno, y está atrapando el oxígeno. Y cuando llega a los tejidos periféricos, pues tiene que soltar el oxígeno. Pero la hemoglobina sigue, digamos, teniendo afinidad por el oxígeno. Entonces, para que suelte el oxígeno, mientras menos afinidad tenga por el oxígeno, es más fácil que lo suelte. Y si es más fácil que lo suelte, entonces la curva se va a girar hacia la derecha. Entonces, un aumento de las hidrogeniones, un aumento de las hidrogeniones, disminuye la afinidad por el oxígeno molecular de la hemoglobina. Un aumento de la temperatura, también disminuye la afinidad por el oxígeno molecular. Un aumento de la concentración del 2,3-sosoglicerato, también disminuye la afinidad del oxígeno molecular. Ahora, tener un aumento de la concentración del oxígeno de carbono, no es que disminuya la afinidad del oxígeno, sino que compite por el oxígeno. Porque la hemoglobina también puede transportar el oxígeno de carbono. Entonces, si tenemos aumento de la concentración del oxígeno de carbono, el oxígeno de carbono compite por el mismo sitio del oxígeno molecular. Entonces, un aumento de la concentración del oxígeno de carbono compite por el oxígeno molecular. Entonces, disminuye el oxígeno molecular, que va a estar unido a la hemoglobina. Entonces, la curva se va a girar a la derecha. Esto es más o menos como así. Entonces, esto quiere decir que necesitamos más presión de oxígeno para llegar al 100% de saturación de lo que necesitábamos para un paciente normal. Recordemos que cuando tenemos como 600 milímetros de mercurio, es cuando tenemos 100% de saturación de las hemoglobinas, cuando todas las hemoglobinas están saturadas. Obviamente, para eso hay que ponerle una mayor fracción de oxígeno inspirado en el aire al paciente. Pero bueno, entonces, esto es a 600 milímetros de mercurio en la arteria. Si tenemos que ponemos un aumento o hacemos un aumento en la temperatura del paciente o aumentan las cirugéneas o cualquiera de estas cosas, la curva se gira a la derecha. Y esto quiere decir que para llegar a tener 100% de saturación, para llegar a 100% de saturación, necesitamos más presión. Aquí, el 100% de saturación, que es donde viene la meseta, es 600 milímetros de mercurio. Pero aquí, aquí a los 600 milímetros de mercurio, esta curva tiene otro porcentaje de saturación. Y conforme avanzamos, digamos, no sé, por ejemplo, 700 milímetros de mercurio, aquí ya tenemos la meseta. Entonces, aquí tenemos 100% de saturación de las hemoglobinas. Entonces, girar la curva hacia la derecha, quiere decir que necesitamos más concentración de oxígeno para saturar a todas las hemoglobinas. Y esto también quiere decir que es más fácil que la hemoglobina suelte su oxígeno. Entonces, es más fácil que los tejidos reciban el oxígeno. Ahora vamos con un cambio hacia la izquierda. Un cambio hacia la izquierda va a ser... Bueno, voy a borrar para no confundir. Entonces, aquí está el eje de las X, el eje de las 10. La curva normal es más o menos así. Aquí tenemos 100% de saturación, que es más o menos a los 600 milímetros de mercurio. Ahora, para hacer un cambio hacia la izquierda, esto va a ser todo lo opuesto a esto. O sea, que aumente la afinidad por el oxígeno. Si aumenta la afinidad por el oxígeno, con muy poca concentración de oxígeno que tengamos, ya las hemoglobinas se saturan, porque tienen mucha afinidad por el oxígeno. O sea, digamos, agarran mucho o con mucha fuerza al oxígeno. Entonces, cuando tenemos un cambio hacia la izquierda, un cambio hacia la izquierda, esto es por un aumento, bueno, generalmente es por un aumento de la afinidad, de la afinidad por el oxígeno molecular. Entonces, va a ser todo lo opuesto. Si esto nos hace una disminución de la afinidad por el oxígeno, tenerlo opuesto a esto va a ser un aumento de la afinidad por el oxígeno. Entonces, una disminución de las hidrogeniones, disminución de la temperatura, que el paciente no esté en lugares altos, que disminuye la concentración de bióxido de carbono y que disminuye la concentración del 2,3-bisfosfoglicerato, 2,3-bisfosfoglicerato, estos, bueno, salvo este, estos aumentan la afinidad por el oxígeno. Eso quiere decir que, con que tengamos muy poquito oxígeno, o sea, aquí está la arteria, aquí están las hemoglobinas, dijimos necesitamos 600 milímetros de mercurio aquí en la arteria para que se saturen las hemoglobinas. Y recordemos que el oxígeno que está disuelto en la sangre, o sea, el oxígeno que no está unido a las hemoglobinas, es el que ejerce la presión. Si tenemos un mayor aumento o un aumento por el oxígeno, eso quiere decir que aunque haya muy poquito oxígeno aquí disuelto, en el plasma, como la hemoglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno, va a agarrar el oxígeno, por muy poquito oxígeno que tengamos aquí. Entonces, aunque el oxígeno que esté aquí sea muy poco, o sea, aunque la presión de oxígeno sea muy poca, las hemoglobinas se van a saturar más rápido. Entonces, la curva va a ser más o menos como así. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí, digamos, a los 100 milímetros de mercurio, ya tenemos que todas las hemoglobinas están totalmente saturadas. Esto es porque aumentó la afinidad, casi en todos los casos, salvo en este, en donde si disminuimos el bióxido de carbono, pues no tenemos una molécula que le compita al oxígeno. Entonces, más oxígeno según la hemoglobina, porque no tiene el bióxido de carbono que le está compitiendo. Aquí, cuando tenemos mayor bióxido de carbono, pues compite con el oxígeno, y entonces menos oxígeno según la hemoglobina. Aquí está al revés, menos bióxido de carbono, entonces tenemos menos bióxido de carbono que se puede unir a la hemoglobina. Entonces, tenemos más oxígeno unido a la hemoglobina. Entonces, más saturación de la hemoglobina. Entonces, para girar la curva de disociación hacia la izquierda, tenemos que tener un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno menocular. Cuando sea esto, cuando el paciente tiene disminución de las hirogeniones, como es, por ejemplo, una calosis metabólica, disminución de la temperatura, disminución de la concentración del 2-3-biososoglicerato, o una disminución de la concentración del 2-3-biososoglicerato, cuando se da una... que la curva de disociación se mueva hacia la derecha, o sea, cuando tenemos la curva más o menos como así, en donde se necesita más presión de oxígeno para saturar las hemoglobinas, cuando tenemos una disminución de la afinidad por el oxígeno, como es un aumento de la concentración de hirogeniones, o sea, por ejemplo, una acidosis metabólica, aumento de la temperatura, aumento de la concentración del 2-3-biososoglicerato, o un aumento de niluxo de carbono, porque el niluxo de carbono compite con el oxígeno, entonces el más oxígeno está no unido a la hemoglobina. Nos vemos en el siguiente video.